que le adoren a Él en el Espíritu, eso significa saltando, gritando, brincando y en verdad significa en la revelación, en la palabra de Dios, así que Dios les bendiga en esta hora, Dios les guarde a todos, bienvenido a la casa de Dios, Proverbios el capítulo 27, amén, vamos a añadirle a Efesios amén 1, 3 y 14 que hemos estado leyendo todos estos cultos, amén, hablando de una santa convocación, así que ahora vamos a leer el capítulo amén de Proverbios 27, versículos 5 y versículos 6, lo leemos los dos juntos, mejor reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece, otra vez, mejor reprensión manifiesta que amor oculto, fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece, grábeselo allí, fieles son las heridas del que ama y mejores reprensión manifiesta que amor oculto, bendito sea Dios y el capítulo 17, versículo 10 y verso 11, dice la reprensión juntos, la reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio, el reverde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él, nuevamente la reprensión Padre Dios, le damos tantas gracias en esta hora Dios, porque hemos leído la escritura Padre y durante 5 o 4 cultos ya hemos leído Efesios, señores y tenemos entendido Padre que ahí hay una bendición especial para nosotros, en esta hora te invitamos a venir oh Dios, unge los labios del que va a hablar, los oídos del que va a oír, líbralos oh Dios de oír cosas erradas, líbralos a los labios de hablar cosas erradas y permite que hablemos solo de tu palabra Padre, que seamos bendecidos en esta hora, que el Espíritu Santo baje Señor en adoración, en alabanza oh Dios mío, que tú seas adorado en esta hora oh Dios, a pesar de un culto de enseñanza, a pesar de estar en este culto Dios, que el Espíritu Santo venga, descienda sobre este grupo de creyentes Señor y nos vayamos más cerca de ti oh Dios, que podamos decirnos al día nuestro corazón mientras él nos hablaba la palabra, bendícenos Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo del que ame a Dios, diga amén, oh dele gloria a Dios, dele una gritaría al Rey de gloria oh bendito eres Señor, aleluya, digno de gloria, digno de honra Señor, oh aleluya, 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 aleluya Dios te bendiga iglesia, pido permiso para soltarle su palabra Señor en el nombre del Señor Jesucristo del que ame a Dios, diga amén, oh y adórele a Dios en esta hora, dele bastile de mano al Rey de gloria oh gracias Señor, tomen asiento creyentes, Dios les bendiga, espero que tengamos un buen culto en esta hora tengo un mensaje enseñanza para ustedes y el título del mensaje es Efesianos citados para una santa convocación oh aleluya, gloria, 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 Efesianos citados para una santa convocación amén, tomado de Efesios el capítulo 1, 3 y verso 14, amén y ahora hermano para la enseñanza de hoy, proverbio 27, 5, 6 y 17 del 10 al verso 11 estamos contentos de estar aquí en la casa de Dios cuántos han sido invitados a la tierra de gloria, cuántos quieren entrar a esa tierra de gloria cuántos quieren ir a esa convocación de esa tierra de gloria, amén yo les digo en esta hora vengan y entren en esta santa convocación aleluya, en esta santa convocación de amor fraternal porque como les dije en el culto pasado, las convocaciones arrien a esa pirámide llegando allí a esa pirámide, caridad se va a unir con amor fraternal siete virtudes para la gloria de Dios así que entre en estos siete verdaños subiendo por fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, amor de Dios y afecto fraternal, aleluya siete verdaños que lo conducen a ustedes hermano a esta santa convocación y la santa convocación es una tierra nueva la santa convocación es de regreso al Edén hermano la santa convocación es una nueva creación y son los santos cuyos nombres están inscritos en el libro había el Cordero son los invitados a esa santa convocación así que eso debiera ponerlo a usted contento porque usted ha sido llamado en esta hora para entrar a esa santa convocación la santa convocación no es para los pentecostales santa convocación no es para los luteranos no fue para los bautistas no fue para los guaynerianos la santa convocación es para la novia del Cordero la novia del Cordero es llamada a esa santa convocación por eso ella en esta hora tiene alabanza tiene gloria porque en esa santa convocación usted no entra con cara triste en esa santa convocación usted entra en adoración en esa santa convocación hay vida para usted en esa santa convocación hermano hay reprensión manifiesta de parte del Señor Aleluya ¿Cuántos aman al Señor en esta hora? ¿Cuántos tienen una gritería para Dios? Oh Aleluya ¿Cuántos creen que van de regreso al Edén? ¿Cree usted que va de regreso a ese Edén? Hoy yo voy de regreso a ese Edén glorioso, yo sé que hay una tierra nueva para mí, la santa convocación es la tierra del Espíritu Santo, la santa convocación hermano, es una tierra gloriosa y en esta hora está prometido que usted va a recibir esa santa convocación, porque usted tiene que recibir en esta hora ese bautismo del Espíritu Santo ese bautismo del Espíritu Santo y fuego que quema todo pecado, Aleluya ¿Lo desea usted en esta hora? Oh, en esa santa convocación, tenemos al Rey de gloria, Aleluya, en esa santa convocación, está el Dios Todopoderoso sentado en ese trono, Aleluya ¿Quiere usted venir a esa santa convocación? Le invito entonces que entre en una adoración y alabanza al Cordero que vive, Aleluya en esta santa convocación hay siete verdaños amén, gloria a ser Señor que debemos de escalar usted tiene que escalar fe, virtud ciencia, templanza, paciencia amor de Dios, usted debe escalar estos siete verdaños amén, para poder llegar a la Cámara del Rey, ¿cuántos quieren ir en esta hora? a la Cámara del Rey y solamente la Reina era invitada para la Cámara del Rey y usted va a ir a esa Cámara del Rey Aleluya, donde están esas siete voces vivas donde están esos siete truenos donde están esos siete espíritus de Dios Aleluya revelando la palabra de la hora Cristo en vosotros es la esperanza de gloria Oh, Aleluya 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 bendito eres Señor ¿cuántos quieren llegar a esa Cámara del Rey? ¿cuántos quieren entrar en esa Cámara del Rey? para llegar a esa Cámara del Rey usted tiene que caminar por esos siete verdaños para llegar a esa Cámara del Rey usted tiene que meterse debajo de esa binámide en la Santa Convocación hay siete colores del alcohíri la Santa Convocación hermano tiene el abrigo de José la Santa Convocación tiene esas siete colores que tuvo Jesús esa Santa Convocación lo va a tener la novia del Cordero Oh, Aleluya como te dije en el culto pasado tres son los que visten los siete colores Aleluya José, Jesús y la novia del Cordero nadie más puede vestir estos siete colores sino una novia del Cordero en esta edad ¿quiénes? los invitados a esta Santa Convocación le da un aplauso al Dios Todopoderoso Oh, Aleluya bendito sea el nombre del Señor así que quiero que observen estos creyentes porque tengo un mensaje de enseñanza a pesar de ser un mensaje de adoración tengo un mensaje de enseñanza para hoy como una escuela dominical bendito sea el nombre del Señor que bello fue cuando el niño ahí dio ese texto ¿verdad? que lindo sería tener más niños dando esos textos le gustaría a usted en esta hora que Dios levantara profesoras que Dios levantara profesores en este lugar hermano le gustaría eso para que los entrenen para que ellos puedan entrar en esa Santa Convocación Oh, Aleluya Gloria, 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 Gloria la Santa Convocación hermano es la plataforma para esas siete virtudes nuestra Santa Convocación está encima de esos siete colores del hermano del abrigo de José José Perfección allí está la roca allí en ese lugar hay granitos hermano granitos que nunca fueron sembrados quizá usted dice hermano Cañete que habla de granitos no entiende lo que dice pero yo quiero decirle que esos granitos son semillas de vida eterna Oh, Aleluya y los únicos granitos que estarán allá es una novia predestinada Oh, Aleluya hermano allí en esa Santa Convocación crece el árbol el árbol de vida allí en esa Santa Convocación ustedes están en amor fraternal esta es la plataforma para poder entrar en el Jardín del Edén ¿quiere usted entrar en ese Jardín del Edén? Aleluya pero el que no tiene estas cosas estas siete virtudes tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados Oh, Dios mételo en esa Santa Convocación Oh, dicen Amén quiero usted que Dios lo meta en esa Santa Convocación voy a ponerle una base escritural del mensaje señores 60 la señal del tiempo del fin 1962 Amén un hermano se soñó un sueño y llegó donde el hermano van a contarle el sueño y le dijo dice soñé que había un llano muy grande Amén un llano muy grande Amén dice donde había mucho prado Amén y allí había un tremendo cerro Aleluya y yo creo que ahí hay un tremendo cerro no cualquiera puede subir ese cerro yo creo que el que sube ese cerro es una persona especial Aleluya que viene vestido con un equipo especial eres tú uno de ellos Oh Aleluya dice y dijo arriba de este cerro dice donde el agua había llevado toda la tierra dice había una piedra Amén en lo más alto del cerro es un sueño se lo está interpretando se lo está dando el hermano Maraja para interpretación y él está diciendo había una piedra en lo más alto del cerro dice como el pico del cerro era la piedra dice y nada de prado verde allí no había nada de prado verde era una roca sobre esa roca Amén dice nada de prado verde dice en donde el agua había bajado dice la misma agua había cortado figuras o palabras en la piedra bendito sea el Señor esa agua que significa el agua palabra Amén el lavado del agua de la palabra porque la palabra lava y limpia hermano al pecador que invoca en fe la palabra es como la sangre porque la sangre de Cristo es la palabra Oh Aleluya dice Amén había figuras Amén o palabras en la piedra dice y usted estaba allí interpretando lo que estaba escrito en esas piedras Oh Aleluya piedra significa revelación quiere decir que en esas piedras había revelaciones y el profeta la estaba interpretando ahora ese no era el profeta era Dios en el profeta porque yo Jesús he enviado mi ángel y usted sea un profeta puede decirle a usted hermano lo que significa esto y aquello porque él puede ir allá o él puede venir acá un profeta tiene esa facultad de ir al futuro y de ir hermano al presente y al pasado también bendito sea el nombre del Señor y allí estaba el profeta interpretando lo que estaba en esas piedras y dice y dijo todos nosotros y de otras partes estábamos parados juntos o sea estaban reunidos a juntos unidos junto significa santa convocación dijimos eso es lo que es convocación estar reunidos juntos y usted y yo hemos sido llamados a una santa convocación hemos sido llamados para estar juntos y ahora estamos juntos sentados aquí en los lugares celestiales oh aleluya cuántos están en estos lugares celestiales en esta hora Juan estaba en el espíritu el día del Señor aleluya viendo revelaciones hermano manifestando Dios manifestando la revelación a él mientras él estaba en el espíritu y si usted quiere la revelación en esta hora usted tiene que estar en el espíritu oh aleluya Juan estaba en el día del Señor y yo quiero decirle este es el día del Señor para nosotros Juan estaba saltando sobre escorpiones y usted está saltando hermano sobre los problemas sobre las batallas sobre las luchas de este mundo oh y mientras Dios le está revelando a usted palabra palabra de vida eterna oh aleluya ahí estaba el profeta entonces interpretando revelando palabras dice y estábamos todos juntos todos nosotros estábamos juntos escuchándole a usted o sea mientras el profeta hermano estaba exhortando mientras el profeta estaba revelando lo que estaba escrito en esas piedras porque mucha gente puede ver esto hermano y estas son piedras son revelaciones revelaciones para cuyos nombres están inscritos en el libro de Abiel Cordero cualquiera no puede entender ese gráfico pero Dios le ha dado facultad a usted para poder entender este gráfico porque usted sabe que este gráfico tiene palabras este gráfico tiene revelación y usted como un hijo de Dios está entendiendo este gráfico y la invitación es venir y subir por esos siete escalones hasta la santa convocación y la santa convocación es en amor fraternal oh aleluya cuánto aceptan esa santa convocación aleluya y todos nosotros amén y en otras partes fíjese estaban allí él estaba teniendo el sueño dice y todos nosotros juntos y en otras partes quiere decir hermano que esto ya estaba cabalgando amén dice estamos parados juntos escuchándole a usted mientras usted interpretaba esa escritura misteriosa que estaban en la piedra de ese cerro oh aleluya porque el que tiene la vista corta no puede ver lo que está ahí en ese cerro pero yo ustedes por gracia gracia solamente no por mérito para que nadie se gloríe usted puede ver lo que está interpretado en esa escritura dicen amén entonces ahí estábamos escuchándole usted mientras usted interpretaba esa escritura misteriosa que estaban esas piedras en el cerro y dijo y luego usted agarró algo así como una punta algo como una palanca de hierro dice oh no fue así o algo así una palanca muy aguda y dijo ahora como lo hizo usted dice no lo sé amén solamente el profeta pudo hacerlo él no sabía como el profeta lo hizo entonces dice como lo hizo usted yo no lo sé dijo pero usted golpeó la cima de ese cerro alabado sea el señor y pasó esa palanca algo así que levantó la corona del cerro oh aleluya un profeta con instrumento filudo toma la piedra levanta la piedra aleluya dice y levantó toda la corona del cerro y allí estaba en la forma de una pirámide oh aleluya pero pastor cañete que significa eso yo no lo puedo entender lea el mensaje lea escuche converse hable acerca de eso y Dios le va a revelar lo que le estoy hablando oh porque revelación hermano es como que le contara la mitad del chiste revelación es algo que usted tiene que entenderlo le tiene que llegar directo a usted revelación es algo personal que Dios le revela a usted y yo sé de lo que estoy hablando y lo que están diciendo amén saben de lo que están escuchando porque le ha sido revelado a ellos también oh aleluya entonces usted golpeó la cima de ese cerro dice le pasó esa palanca y levantó toda la corona del cerro dice y allí estaba eso en forma de pirámide aleluya dice y usted allí levantó la corona del cerro bendito sea el señor yo y usted pentecostales bautistas luteranos nada sabíamos lo que había en esa piedra usted no sabía lo que estaba allí escondido usted no sabía nada de eso pero Dios le dio un instrumento al profeta él toma él toma hermano ese instrumento lo pone ahí y levanta la palanca con esa palanca hermano la corona del cerro aleluya bendito sea el nombre del señor yo ya me estoy gozando hermano aleluya bendito sea el señor dice eso fue meses antes de que fuera predicado el mensaje pirámide dice luego él dijo debajo de aquello había piedra blanca había granitos debajo de esa pirámide debajo de esa roca habían granitos aleluya quienes son esos granitos los santos predestinados los hijos de Dios que han sido enviados a la tierra en esta edad ellos están germinando en esta hora bendito sea Dios yo soy uno de esos granos allí debajo de esa roca había granos aleluya crees tú que tú eres una de esas semillas aleluya alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor entonces usted levantó toda la corona del cerro quiero repetirlo para que se le quede grabado dice y en eso estaba y eso estaba en la forma de una pirámide y usted entonces levantó la corona del cerro amén eso fue meses en meses que fuera predicado un mensaje sobre la pirámide y luego dijo debajo de aquello había piedra blanca había granitos y dijo el sol y la luz nunca antes había brillado sobre esto aleluya y yo creo y yo creo en esta hora que estos granitos santos predestinados semillas de Dios nunca le había dado la luz antes nunca le había dado la luz antes pero fueron predestinados por Dios para que Dios enviara a su ángel el ángel levantara esa piedra esa roca aleluya y el sol entrara allí aleluya y cuando el sol entra le da vida a los granos aleluya cuantos creen que el sol de vida ha dado sobre ustedes cuantos creen que ese sol es el hijo cuantos creen que ese sol es Cristo cuantos creen que ese sol ha dado sobre esta semilla porque yo soy una semilla usted una semilla que fue sembrada por Dios ante la fundación del mundo pero esa semilla tenía un bloque de semente tenía una piedra de semente y usted no podía brotar usted no podía salir a vida usted no sabía que era la novia usted no sabía que era un hijo de Dios usted creía que iba a ser un hijo de Dios pero usted no sabía que ya era hijo de Dios pero cuando esa luz pegó sobre usted usted sabe que salió de Dios y a Dios usted va a regresar oh aleluya yo voy a regresar otra vez porque yo salí de Dios y a Dios voy a regresar lo crees tú también porque yo lo creo porque el sol dio sobre esto y ahora yo sé que no tengo nada que ver con Carlos Cañete Carlos Cañete hermano es el cuero aleluya pero dentro de mí hay un granito que el sol de vida le ha dado por eso tengo fe por eso yo creo que soy un hijo de Dios y que voy de regreso al Edén porque el sol de vida le ha dado a este grano oh aleluya dale una grilería al Señor dale una alabanza al Señor oh aleluya aleluya porque saltas tanto aleluya manantialcito porque saltas tanto arroyito será porque la presencia mía está aquí no algo me hace saltar porque saltas tanto porque gritas tanto hermano el sol de vida hace hacer a la simiente prestinada lo que ella hace había un bloque de cemento había una piedra allí esa semilla no podía salir pero cuando le dio el sol semillas de vida eterna oh aparecieron a existencia aleluya dicen amén los que aman a Dios oh aleluya el sol o la luz nunca habría brillado sobre esto yo era un pentecostal fiel a la enseñanza pentecostal le predicaba a los presos tenía cargo amén la cárcel pública dejaba mi negocio amén con todas las cosas allí y me iba a la cárcel pública día de feria no si los ferianos están liquidados conmigo porque yo día de feria dejaba los puestos allí que se los llevara que se los llevara que se los llevara que se los llevara dejaba a alguien que yo suponía que era de confianza pero yo tenía que estar en las cosas de Dios porque yo era un hijo de Dios y yo yo dejaba los puestos de la feria amén para estar en las cosas de Dios y tenía los predicadores a cargo sacaba predicadores ponía predicadores amén podía predicarle el padre podía predicarle el hijo podía predicarle el Espíritu Santo podía predicarle tremendos misterios porque yo tenía un pentecostal genuino amén y yo sé que todos esos pentecostales genuinos tienen que morir amén porque tienen que ser levantados amén porque la movida de la hora no es levantar pentecostales la movida de la hora es levantar pentecostés es levantar a la novia es levantar los granitos que estaban debajo de esa roca y cuando yo era un pentecostal hermano nunca había dado el sol sobre esta roca bendito sea Dios no había llegado la luz no había llegado el sol no había luz que hubiera llegado sobre esta simiente entonces con una cintita en la guitarra con un instintivo aquí saliendo a predicar Chile para Cristo no entendiendo que el hermano no es Chile para Cristo los predestinados para Cristo porque si usted no está predestinado no importa cuánto yo pueda predicarle a usted ni cuan ronco me pueda poner si usted no estuvo con la simiente ave macho usted nunca va a empollar aleluya pero si usted estuvo con la simiente ave macho y está debajo de un perro usted va a salir a vida porque el calor de la atmósfera lo va a sacar a vida aleluya bendito y alabado sea Dios amén pero yo escuchaba la palabra predicar la palabra predicar la enseñanza predicar lo que con lo que enseñaba el pastor pero este sol nunca había dado sobre esta roca pero cuando este mensaje llegó a mi vida amén mil seiscientos hermanos en ese tiempo más de cien gatarras más de ciento y tantos baños hermanos piano trompeta y todo hermanos hasta luego porque el sol le dio allí y cuando el sol le da allí adiós mundo cruel oh me voy mundo cruel ya nunca te veré aleluya bendito sea el nombre del señor porque cuando el sol de vida cuando la luz de vida da el nacimiento él nunca más llega a ser el mismo lo crees oh aleluya el sol o la luz nunca había brillado sobre esto y fíjense bien en esto vigilen esto vigilen esa semilla puede leer ese mensaje señores este es el tiempo la señal del tiempo del fin 1962 el 30 del 12 para entrar en 1963 el profeta allí está doblando la esquina alabado sea Dios y es fácil seguir derecho pero doblar una esquina hermanos se necesita un especialista y yo creo que ese espíritu santo es Dios así que si quiere entrar más en esto él dice vigilen esto porque yo ahora como consejero suyo enviado de Dios para usted tengo que decirle satán está tratando de sacarte a ti de tu llamamiento amén él viene sobre ti para decirte tú no te sientes bien él viene para decirte tú no estás cómodo y viene para decirte tú tienes que estar en una iglesia donde tú te sientas bien eso es lo que satán está viniendo yo como un consejero suyo quiero darle el consejo amén porque porque mejores aleluya represión manifiesta que amor oculto porque fieles son las heridas del que te ama pero hermano importuno los besos del que te aborrece y el que te aborrece te da besito mi linda mi lindo amén pero te aborrece hermano pero el otro hermano fieles son las heridas del que te ama porque el que te ama no quiere que tú te sacas del llamamiento porque el que te ama no quiere que tú te vayas al infierno y tú deberías darle gracia a Dios por aquel que te ama oh aleluya dicen amén los que aman a Dios entonces satanás está trayendo voces sobre ti para tratar de sacarte del propósito por el cual Dios te ha llamado porque Dios te ha llamado a ti a una santa convocación Dios te ha llamado a ti a una reunión de gente Dios te ha llamado a ti a una reunión donde están los vencedores Dios no te está llamando a ti a una reunión de fracasados Dios no está llamándote a ti a una reunión de descarriados Dios te está llamando a ti a una reunión de vencedores oh cuyos nombres están inscritos en el libro recibiendo poder de Dios para ser vencedor en esta hora para mostrarle al diablo que con amigo o sin amigo con auto o sin auto con casa o sin casa con familia o sin familia aquí estamos para adorarte Señor aquí estamos para bendecirte Señor porque solo tú eres Dios Aleluya ve Dios te ha llamado a una santa convocación Dios te ha llamado a una reunión de vencedores tenemos mucha gente aquí y en los cultos y en las iglesias no solo aquí si este es un círculo 33,3% a este lado 33,3% genuinos creyentes tienen el mismo espíritu del 33,3% de la iglesia el vecino de la iglesia del de atrás de delante de al lado y 66% los del lado derecho hermanos tienen el mismo espíritu del lado quiero decir del lado izquierdo el mismo espíritu amén está recibiendo la misma voz en la otra iglesia ellos están oyendo una voz una voz para sacarlo a ellos del llamamiento una voz para hacerlos a ellos razonar la palabra de Dios la palabra viene aquí y la predica el Espíritu Santo y el Espíritu es Satanás como está tratando de sacarte a ti del llamamiento está tratando de hacerte razonar la palabra aleluya y él te hace escuchar voces y te hace expresarlo no me siento bien no estoy contento amén ese es Satanás tratando de sacarte del llamado de Dios porque el llamado de Dios es que suba a través de esos siete escalones a esa santa convocación el llamado de Dios es para ir a una reunión de vencedores amén entonces fíjate amén mucha gente trata de razonar la palabra de Dios y no pueden aceptar lo que el mensajero amén de su hora les habla pero ellos pueden recibir la palabra del mensajero pasado y pueden recibir la palabra del mensajero Pablo o de Irineo Martín Colombo Lutero Werley Branham pero no reciben la palabra del mensajero de su hora oh aleluya porque le ven su naturaleza le ven su manía le ven su forma como si los que estuvieron bajo el mensajero de Pablo no le vieran la humanidad a Pablo como que si los mensajeros hermanos la gente que estuvo bajo el mensajero Martín Lutero Werley hermanos no vieran la humanidad de ellos amén acaso William Branham no quiso ser el terrible Billy acaso el hermano no quiso ser hermano un asesino para matar a la policía amén pero el ángel de Dios lo protegió había también una humanidad en él y dijo si estuviera toda la gente aleluya que ha pasado por esta iglesia porque nuestra iglesia dijo se ha convertido un pasadillo amén un pasadillo de gente dice aquí habrían dos millones de personas aleluya cree usted que alguien se atrevería a dejar al mensajero William Marion Branham usted dice tendría que estar loco pero la gente de allá hermanos rechazaron también su mensajero pero gente amó a ese mensajero no todos lo rechazaron pero aquellos que lo aceptaron hermanos reciben vida eterna porque el que recibe profeta merced de profeta recibe y la merced de profeta es recompensa de vida eterna oh aleluya dicen amén entonces fíjate tenemos mucha gente aquí razonando la palabra de Dios la palabra de Dios sale y nos sacan el amén nos sacan el gloria a Dios porque están razonando la palabra primero tiene que ver si le gusta segundo tiene que examinar si no los daño porque le podrían decir amén a algo que los va a dañar y ellos no quieren sentirse dañados ve entonces la gente está aquí razonando la palabra de Dios y no pueden aceptar en nombre personal lo que yo les digo o más bien lo que su mensajero les dice porque ese mensajero Dios lo escogió ante la fundación del mundo y cuando Dios elige él no se equivoca oh aleluya ahora yo te lo digo porque el campo de batalla está en tu mente y es por eso que tú no puedes aceptar lo que tu pastor te dice bajo la inspiración de la palabra revelada de la hora amén y usted piensa es que es él usted dice amén es que es el pastor usted cree que soy yo el que le ha traído a usted esta palabra pero se ha dado cuenta llevamos ya casi seis cultos con este llamado amén a una santa convocación métete debajo esa pirámide y entre en esa santa convocación y ya llevamos cultos repitiendo esto y repitiendo esto y porque no cambiamos hoy día es que Dios quiere que yo siga en esto y yo voy a hacerle caso al Espíritu de Dios porque prefiero estar hermano mal con la mitad de la iglesia o con el 66% de la iglesia pero estar bien con Dios y con el 33% oh aleluya ve ellos piensan que soy yo el que ha traído esta palabra lo que sucede es que ellos no conocen el mensaje porque si conocieran el mensaje sabrían que es el mensaje ni menos hermano conocen al que trae el mensaje amén porque esto hermano se puede ver por medio de la revelación por medio de ser sincero con Dios oh si oh amén hace un autoexamen oh es verdad está correcto amén pero no no pueden ver amén porque esto se ve por medio de la revelación los llamados a esa santa cena perdón a esa santa convocación saben con certeza lo que Dios le está diciendo a ellos en este humilde lugar amén así que no vengas aquí para que el pastor te dé palmaditas suaves amén fíjate la expresión mucha gente dice mi pastor no me ama eso dicen muchos ve los hermanos no me aman oh me tienen mala es que no me entienden no 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 me conocen ve no me aman oh y entonces ahí están razonando amén ellos quieren que le des palmaditas ellos quieren que le digan cosas bonitas ellos dicen no me aman porque porque siempre me está reprendiendo habiendo 70 hermanos más y el domingo más de 70 a él le da conmigo pero que de la hermanita fulana y que del hermano fulano y que del de allá porque a mí porque a mí ve cuando usted comienza a decir así voy a decir algo duro amén para 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 Carlos Estean para dos está ahí Carlos Estean arriba para dos cuando usted empieza a decir y como la hermana fulana o el hermano fulano que vino por domingo yo también tengo que trabajar usted entra a la tierra de nosotros porque usted se sale de la palabra porque usted no acepta la corrección como caín a la tierra lejos de la presencia de Dios porque porque usted se metiendo la vida de los demás Dios lo está fiscalizando a usted Dios lo está corrigiendo a usted pero usted quiere tirar la dirección para allá y como ese como aquel razonando la palabra entonces a la tierra de no como la tierra que fue caín lejos de la presencia de Dios pero si alguien me mataron no se un ahí te pueden matar pero ándate para la tierra de no lejos de mi presencia y se fue la presencia de Dios porque están con batalla en su mente no pueden aceptar lo que el pastor les dice bajo la inspiración ellos piensan que el pastor es que está haciendo eso no conocen el mensaje no saben con certeza que Dios lo ha llamado a ellos a la santa convocación no tienen idea que el Dios de los cielos viene a este lugar y habla en este lugar y se saca la foto donde el ángel está en esa esquina donde nunca hay luz aparece luz como apareció en Estados Unidos y si usted agranda eso usted verá que es el mismo pilar de fuego porque eso engorda y se ve el mismo pilar de fuego que estuvo sobre William Brown en este humilde lugar amén pero vienen a la iglesia a que le den palmaditas a que le hagan cariño amén entonces dice mi pastor no me ama los hermanos no me ama siempre me está arrepentiendo pero mejor es reprensión manifiesta que amor oculto de que sirve el amor oculto mejor reprensión manifiesta aquel que te ama te dice amén la verdad pero el que no te ama te cubre tus pecados el que no te ama es el diablo el diablo no demuestra que el salirse de la presencia de Dios hermano es quedar desprotegido del área donde Dios puede protegerte satán nuestro amigo los demonios son tu amigo y aquel que hermano te da esos besos importunos y te aborrece ese es nuestro amigo el amigo tuyo es el que te reprende debiera decirle gracias señor porque ese pastor es valiente y me dice la verdad a costa a costa de que él puede perderme a mí a costa que puede perder mucho aleluya sabes por qué ese pastor no quiere que tú te vayas al infierno ese pastor quiere que tú vayas a esa tierra de gloria porque hay una invitación para ti a una santa convocación aleluya en esa santa convocación no existen las mujeres pelos mochos amén y yo tuve en esta iglesia hace un poco tiempo atrás mujer de pelo mocho aquí y al próximo culto pelo mocho más mocho todavía y al otro culto pelo más mocho todavía amén que era eso era una persona que estaba mostrando que no diría ni una revelación con respecto a Dios porque una revelación una mujer que tiene una revelación con respecto a Dios y esa mujer está descarriada jamás se va a cortar el pelo aleluya y si está descarriado no se va a poner pantalones tampoco amén como 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 Balaam aleluya él estaba allí descarriado pero con la vista buena oh aleluya bendito sea el Señor usted puede descarriarse y usted no va a hacer las cosas que realmente hermano aborrecen a Dios pero lentamente la conciencia te va adormeciendo lentamente al estar fuera de la presencia de Dios va tomando un espíritu y luego otro espíritu y luego otro espíritu hasta que se convierte en gadara la mujer parte por la tiñura del pelo después la faldita marrilla después la chalita después aquello después allá después aquí y después la piscina y después aquello amén porque ya no hay control está fuera de la presencia de Dios no hay quien reprenda alabado sea el Señor hermano pero el espíritu santo de Dios está aquí para decirte no hagas eso porque en la santa convocación no existen mujeres vistiendo pantalones oh hermano una mujer le digo hermano hermano yo no uso pantalón corto yo uso largo peor está amén largo o corto en la santa convocación no hay mujeres con pantalones largos ni pantalones cortos no hay fumadores de cigarrillos no hay bebedores en ese lugar no hay alcohólicos en ese lugar nadie allí tomará los bienes ajeno allí no habrá televisión allí no habrá celulares oh los niñitos van a sufrir celular celular van a sufrir monito monito porque allá no habrá monito allá estará el Dios todopoderoso aleluya alabado sea nombre del Señor en la santa convocación no habrá fascismosos en la santa convocación no habrá ladrones no habrá mentirosos porque todos los hábitos del mundo le serán cambiados a cuyos nombres están inscritos en el libro de Abiel Cordero si usted era un mentiroso si usted era un ladrón si usted era un sinvergüenza si usted se ponía pantalones si usted ponía ropa indecorosa en esa santa convocación hermano no habrá eso y Dios le va a sacar esos hábitos a usted y usted no se lo va a sacar no es que no quiero es que que me veo fea si no estoy pintada no usted se lo va a sacar por gusto aleluya y no estará el pastor diciendo no hagas eso no hagas aquello no 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 hermano el Espíritu Santo le hablará a usted y usted como es una hija de Dios y usted quiere entrar en la santa convocación usted va a arreglar su vida porque allá no hay bebedores allá no hay fumadores allá no hay ladrones allá no hay chesmitas allá no hay cuentistas allá hay verdaderos hijos de Dios oh allá no está el fariseo patizambo quien es el fariseo patizambo fariseo patizambo que anda con la cabeza gache humilde el fariseo se hace humilde y por dentro fariseo patizambo ha visto ha visto esos fariseos patizambo en la iglesia que se hacen los cristianos que se hacen los que oran que se hacen que está consagrado fariseos patizambo allá no van a ver ninguna clase de fariseos oh aleluya allá habrá gente regenerada limpiada purificada oh aleluya dicen amén porque todas las moléculas del mundo serán cambiadas por moléculas celestiales todos los cromosomas mundanos serán cambiados por cromosomas divinos aleluya le aseguro que todos los que entren la santa convocación será gente perfeccionada será gente feliz allá no van a dejar no va a entrar gente desgraciada sin gracia allá todos están contentos allá todos estarán como chinitos gozándose felices adorando y bendiciendo a Dios y tú estás siendo invitado para entrar allá a esa santa convocación no estás cansado de esa vida sin adoración de esa vida sin alabanza de esa vida sin gozo vienes al culto el gozo te le va al pozo y después está frío y después está diferente no estás cansado de eso hermano los cultos son para ser felices y salir más feliz todavía oh aleluya aleluya oh aleluya dicen amén le aseguro que los que entren en la santa convocación no tendrán más tribulaciones no habrá para ellos más angustias traigo una invitación este día y la invitación es para los citados a esa santa convocación ven y entra y conviértete en parte de esta palabra no en una parte sino en parte de ella en la santa convocación está el invitado está el invitado ese invitado principal es jesucristo y este es tu día hermano entre cuando tú vas a conocer la diferencia entre lo que es el espíritu santo y lo que es tu espíritu humano porque mientras no conozcas tu espíritu humano siempre vas a estar justificándote siempre vas a estar pensando que todo es para ti usted cree que Dios va a venir a perder el tiempo con usted solamente amén pero sin el espíritu santo nunca va a conocer esa diferencia pero en esta hora llegará el tiempo en que hombres van a discernir los dos espíritus operando el futuro de la iglesia los invitados tendrán discernimiento del espíritu santo y van a discernir al espíritu humano amén fíjate ellos menosprecian la humanidad porque ellos saben que humanidad es un espíritu traicionero a veces te da el favor y después te da la contra humanidad es un espíritu traicionero y siempre se está mostrando bien siempre se peina bien encachadito yo le doy gracias a Dios porque ya ni me peino ve usted pero siempre está acomodándose arreglándose amén porque es un espíritu humano mostrándose bien pero la santa convocación es para santos y fieles bienaventurados los santos y fieles los llamados santos y fieles la santa convocación no es para salvajes la santa convocación no es para indomables sin residencia que es un indómita amén o un nómada es una persona sin residencia como los gitanos no tienen hermano residencia fija un día están aquí y otro día están allá y otro día están por allá porque son indómitos son bestias brutas y la palabra indomable no solo se aplica a animales tiene dos conceptos la palabra se aplica a seres humanos y también se aplica a animales amén y fíjate hermano el concepto indomable aplicado en animales amén por ejemplo ese potro ese potro ese potro es indomable yo quería decir que ese potro usted se sube arriba y patalea y salta y brinca es que no quiere ser montado dice pero hermano Carlos a mí no me tiene que montar ningún hombre pero usted tiene que ser montado por el jinete del caballo blanco y el jinete del caballo blanco tiene sus hombres bendito sea el nombre del señor lea usted los sellos y el profeta dice que el jinete del caballo blanco es el espíritu santo y el espíritu santo ahora está cabalgando otra vez sobre seres humanos oh aleluya y usted sabe montado allí y de repente usted quiere ir para allá y usted sabe que el animal no dice que feliz y si no hay que darle un espuelazo ve se aplica al potro ese potro es indomable se aplica a un animal muchos han querido amansarlo pero no han podido es salvaje como como los imaelitas salvajes salvajes hijo de abraham miguel hijo de abraham hijo de branhan pero son indomables amén hijo del mensaje vosotros sois mis hijos no como no como no como un padre sacerdote amén sino como un engendro espiritual dios dios es el que engendra pero amén como un padre sobre vosotros bendito dios abraham abraham el padre de la fe y abraham tuvo un hijo imaelita que era el hijo imaelita salvaje en el desierto dios lo protegió porque había había un propósito con el también amén salido de gar verdad había un propósito dios lo cuidó lo protegió y ese desierto hermano allí ellos asaltaban las caravanas y tenían flecha y asaltaban con esas flechas amén porque eran poderosos eran armados controlaban el desierto ellos sabían donde estaban parados y ellos atacaban pero eran hijos de abraham eran hijos de abraham lo mismo que isaac hijo de abraham fíjate ahora fíjate lo han querido amansar a ese potro pero no han podido amén aplicado a ser humano en mi juventud yo era un indomable que significa eso que ni el llanto de la madre ni el llanto del padre ni la casa de menores ni los hogares de rehabilitación nada pudo domarlo amén nació salvaje no nació en una familia hermano que le dio educación que lo formó que le dio principio no nació salvaje y como salvaje se condujo bendito Dios y yo sé que aquí hay hay gente hermano que se criaron como salvaje porque yo sé la mayoría de la gente en este lugar hermano es gente pobre porque a los pobres le anunció el evangelio no es que el evangelio sea para los pobres el evangelio es para los predestinados pero a los pobres le llega como una esperanza porque si hay alguien que no desprecia un pobre es Dios si hay alguien que no desprecia un pobre son los hijos de Dios y ellos llegan aquí a la casa de Dios no quiere decir que porque es pobre se va a salvar no el evangelio es para predestinado pero a los pobres le es anunciado vaya usted a predicar en Inglaterra lo meten preso desnude si no le van a hacer nada amén ande abrazado con un hombre o mujer con mujer no le pasa nada pero hermano no vaya a predicar el evangelio porque a los buenos le llaman malos todo está corrupto en aquel lugar bendito es el nombre del Señor en mi juventud yo era indomable amén y al decir yo era también puedo decirlo yo aplicar lo que el diccionario me está enseñando amén en mi juventud era indomable no importa cuanto mamá llorara no había nada que me podía domar yo no sé si hay uno que puede poner un amén así amén no le hacía caso a nadie o sea no le hacía no obedecía a nadie es lo mismo que decir no le hacía caso a nadie no le obedecía a nadie no había policía no había nada era indomable como gadara gadara lo sujetaban con cadena y no lo podían sujetar rompía las cadenas bendito sea el nombre del Señor fíjense ese muchacho indomable pretende sorprender generando otra vez una gran polémica ve le aconseja a usted le hablo a usted hermanito usted no puede andar en esto en chisme y cosas en reo en la iglesia pero luego otra vez el indomable porque no se deja domar está metido en el mismo saco otra vez ve indomable Tito dice uno de ellos su propio profeta el profeta de los cretenses dijo siempre mentirosos como son los indomables siempre mentirosos dice malas bestias dice glotones ocioso dice este testimonio es verdadero por tanto reprendelos duramente oh aleluya por eso el reverde no busca sino el mal dice la reprensión aprovecha al entendido ve usted reprenda usted lo ha entendido y la reprensión le aprovecha el saca provecho de eso dice más que cien azotes al nejo entiende 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 no le hace ni un provecho cien azotes y no entiende nada aleluya pero el entendido saca provecho dice el reverde no busca sino el mal entonces que hace Dios le envió un mensajero cruel al reverde Dios te va a dar uno cruel uno que te va a decir fuerte no va a tener ni piedad ni a mirarse a fulano a sotano merengano le puede caer mal la forma en que lo hizo que hay que ser tan cruel para decirme así que eres reverde entonces un espíritu de rebeldía hermano es contra el estado con que con un mensajero cruel y será enviado contra él uno de los propios profetas dijo su propio profeta los cretenses siempre mentirosos malas bestias glutones o socios este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente mensajero cruel para que sean sanos en la fe o sea que la reprensión tiene un propósito para hacerte sano en la fe no atendiendo fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad ve esa reprensión ese golpe amén te ayuda para para volver el camino hacerte sano en la fe para que no entiendas fábulas farisaicas amén judaicas perdón amén con el fariseo batizán nadie me quiere me tiene mala mire el otro día me reprendieron mire lo que el hermano dijo está contra mí y usted se chupa esa no tengo que comer nadie me ayuda que hago este pobre el oso tiene auto el oso tiene casa el oso está bien y aquí y acá todo bien yo lo único mal y nadie me ayuda como que si la responsabilidad fuera de nosotros la de el amén el es responsabilidad de nosotros y es de nosotros pero si si no está dentro si no dentro de lleno si no obedece no está con nosotros la obediencia prueba que está con nosotros bendito sea Dios y es que la familia es que los niños pobrecitos si yo también siento mucha compasión pero el que no provee para su casa el tal ha negado la fe y dice y es peor que un incrédulo a mí no me venga usted que usted no le puede dar que comer a sus niños porque yo yo le digo a usted váyase a la vega central váyase a los valledores llévese una bolsa porque se va a traer tanta fruta buena que va a necesitar dos bolsas para traerse verdura fruta y si usted va a un camión y le dice señor me regalo una coliflor el hombre te regala una coliflor y tú andas bien decente y limpio y sabes que estoy mal no tengo trabajo no tengo que comer y mi ministro está al lado me regala un este y él dice mira saca toda esa basura que hay como no señor pan y la saca y listo y le llega dicen después de Dios la vega el verdadero vecino dice después de Dios la vega porque todo el mundo se salva allí y en un cajón que voten siempre hay cosas buenas usted tiene muriendo de hambre a su familia no le eche la culpa al pastor no eche la culpa a la iglesia échese la culpa a usted porque usted es un incrédulo porque usted es un reverde profesa conocer a Dios pero con los hechos lo niegan vamos a seguir leyendo ve usted este testimonio es verdadero repléndolo duramente para que sean sanos en la fe te dije quiero un mensaje de enseñanza dice no atendiendo a fábula judaica ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a Dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y reverdes reprobos en cuanto a toda buena obra están en esa calidad bendito sea Dios fíjense entonces ahora usted dice yo soy el mensaje hermano Carlos yo creo en el profeta amén yo soy hijo del mensaje los ismaelitas eran hijos de Abraham pero eran indomables ellos eran hijos de Abraham pero eran bastardo y el bastardo es el que no se deja disciplinar el bastardo se queda sin disciplina el bastardo es abominable es indomable ven pero la santa convocación es para el que se deja subordinar es para que se deja que lo guíen la santa convocación hermano es para el que ama la corrección y el que ama la corrección es sabio la santa convocación es para los disciplinados ellos han aprendido la disciplina a través de las duras pruebas aleluya usted cree que los que están de pie lo que usted cree que los que son disciplinados no han sido probados la disciplina hermano se adquiere a través de duras pruebas porque la disciplina va con el caráster y caráster no es don es una victoria y a través de duras pruebas y duras batallas aunque ellos han sido aprobados aunque ellos han sido probados ellos con todo adoran a Dios ellos con todo nunca deshonran a Dios ellos aprendieron en obediencia a la palabra porque ellos son obedientes a la palabra ellos saben que todo lo que les sucede son pruebas puestas por el tutor nada de lo que le pase a un hijo de Dios aún el tropiezo aún tu caída no te pasa por pasar te pasa porque el tutor lo permite para que puedas aprender aleluya aún el profeta dice haga usted la voluntad imperfecta y el fin en el fin del camino usted sabrá cuál era la perfecta porque la voluntad imperfecta te lleva a razonar cuando eres hijo de Dios no debí de haberlo hecho y usted reacciona y vuelve al camino otra vez aleluya dicen amen lo que aman a Dios aleluya cuántos están aprendiendo en obediencia aquí amén entonces ellos aprenden en obediencia la palabra ellos saben que las pruebas que les pasan las tribulaciones que pasan son pruebas propuestas por el tutor y el tutor está velando el tutor está en línea en esta hora no importa cuán silente esté el tutor aquí el tutor siempre está vigilando vigila tu conducta vigila tu reacción el tutor se mete en tu mente para saber si está de acuerdo con lo que estoy predicando el tutor se mete ahí en tu mente y sabe si está de acuerdo o no aleluya y el mensajero se da cuenta cuando tú brincas de gozo cuando tú amas hermano ahí me doy cuenta cuando tú levantas tu manito yo sé que tú estás de acuerdo aleluya oh gloria a Dios pero el tutor sabe si tú estás de acuerdo con la enseñanza amén porque más más de algún está pensando le dio conmigo amén no señor no se dio contigo se dio contigo bueno Dios te bendiga amén el tutor siempre está vigilando tu conducta y no me importa cuán ungido estés si esa unción no está en la santa convocación palabra más corta si esa unción no está en unidad si esa unión no está junta con los creyentes la unción que tienes es falsa no es de Dios porque la unción correcta está en unidad está en el lugar fraterno para ser real tiene que estar en unidad con los creyentes si ustedes dicen estoy viviendo el espíritu pero si estás condenando si estás peleando si estás odiando eso es gozándote en el espíritu pero con tu alma perdida en el infierno peleando batallado y gozándote y alabando a Dios significa estar gozándote pero con tu alma perdida en el infierno está entendiendo el vocablo está entendiendo la palabra ve en el infierno lo ven saltando gritando y metiéndote en la vida de los creyentes ovejas no persiguen ovejas ovejas no vigila pastor pastor si vigila ovejas aleluya oh el que me está persiguiendo pastor no te estoy persiguiendo pastor vigila ovejas pero ovejas no vigilan pastor bendito es el nombre del señor dicen amén sacaría 447 proseguí hablé diciendo y le dije al ángel que hablaba conmigo que es esto señor mío y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo no sabes que es esto le dije no señor mío entonces me habló diciendo esta es la palabra del señor a soro babel que dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho que va de los ejércitos quien estuvo gran monte delante de soro babel será reducido a llanura el sacará la primera piedra él está sacando esa piedra y esa piedra viene clamando gracia 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 a ella oh dale batir de mano al rey aleluya bendito 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 sea el nombre del señor dale gracias al dios todopoderoso entonces quiero que observen esta revelación quiero que pongan atención a esta revelación porque es cortita escritural pero cortita gracia gracia si a ella a ella vino con gracia es la gracia que vino para ustedes noten gracia no vino con ley para ustedes gracia vino por gracia fue la gracia solo la gracia la gracia de dios entonces como puedes tú ir a tu hermano con ley si gracia vino a ti por gracia tú no puedes ir a tu hermano con ley malo sin conciencia malo tú debes de actuar de la misma manera que actuaron contigo tú vas a dejar la mayordomía así que entrégame tu cargo vamos a ponerlo en un diácono pero es un tipo no man enseña a perseguir vamos a poner un diácono entonces usted hermano ya este año termina el diaconado entonces ah entonces cuántos cuántos de esto tanto ya te lo perdono tanto tanto ve actuando mal que la mayordomía entonces cuánto me quedaste de ahí en dos manos pucha hermano no tengo como y yo lo podría mandar usted a la cárcel por lo que me dé claro hermano usted tiene toda razón pero no hermano no lo enviará a la cárcel no no váyase dios lo bendiga y se va para allá para afuera y allá afuera agarrado págame lo que me de ahí recién le acaban de perdonar a usted cien millones y usted está entregame los diez mil pesos los diez mil pesos ladrón sinvergüenza y eso que soy cristiano ve malo cuando escuchó eso el señor lo agarró y lo metió en la cárcel no se te perdonó a ti tanta deuda cómo puedes tú hacer eso cómo puedes reacciona malo ve usted era por gracia y si gracia actuó contigo tú tienes que actuar de la misma manera amén si piensas que hay algo malo de acuerdo a lo que tú piensas déjale la causa al señor no lo condenes no lo juzgues el juez de todas las cosas es Dios Jesucristo es el único abogado Jesucristo es el único juez él es el único facultado para juzgar él sí que sabe yo puede que le dé a un millón a una persona puede que le dé a cien millones pero el señor es el único facultado para declararme inocente o culpable al que le debo no está ni facultado para decir si yo soy culpable porque el único que tiene la conciencia bien el único que está el juez el único abogado el único perfecto él es y él puede decir no eso está malo y quizás todo el mundo aquí puede decir no 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 es malo pero si Dios dice que está malo porque está malo porque es el único que puede pensar bien es el único que hace bien las cosas es el único facultado amén así que tú no condenes no juzgues no eres el juez amén el único que sabe hacer diferencia entre los dos espíritus es Dios ustedes no yo no amén Lucas 9 52 56 envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron a una aldea de samaritanos para hacer preparativos mas no le recibieron porque el aspecto porque su aspecto era como de ir a Jerusalén y viendo esto sus discípulos Jacob Juan dijeron señor si quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma entonces él lo reprendió diciendo vosotros no sabéis de que espíritu soy cuando veis una situación y quieres mandar fuego del cielo no sabe que espíritu es oh el otro va pasando con un Mercedes Ben por ahí oh que ese un Mercedes Ben total no es prestinado como yo o la primera cosita que te pasa te fuiste al infierno ¿sabes por qué? porque un día le robaron la carpa al profeta y el profeta dijo lo único ¿por qué lloras papá? podemos comprar la otra no hijo no estoy llorando por eso es que ese hombre fue borrado del libro en la vida pero no todos los que te roban hermano se los borran del libro al contrario a veces los bendicen porque te estás portando tan mal entonces son como enviados para allá cómetelo cómetelo y le pega el mordiscón a usted y usted dice gracias padre no creo que usted decís que no Dios sabe lo que hace ¿ves? entonces ¿queréis que aquí vamos a descender el fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? entonces el profeta se lo viene diciendo vosotros no sabéis de qué pedido soy porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarla desde entonces comenzó Mateo 16 22 23 Jesús a declararla a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes de los escriba y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro comenzó aparte a reconvenirle Señor no tienes piedad de ti mismo ya no sabes lo que te va a pasar ni misericordia de ti Señor en ninguna manera te contezca esto Señor pero él volviéndose a Pedro le dijo quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo pero él estaba pensando bien amaba al Señor estaba en lo correcto pero estaba entropieciendo el plan de Dios quítate de mí Satanás me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de arriba sino en la de los hombres entonces Jesús le dice a su discípulo si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo aleluya tome su cruz y sígame nieguese a sí mismo nieguese a lo que piensa nieguese a lo que cree nieguese a su razonamiento tome la cruz y sígame porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá y todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará allí estaba hermano la reprensión para los apóstoles y porque los apóstoles estaban siendo reprendidos porque no estaban disigniendo el movimiento del espíritu ellos no estaban disigniendo el movimiento del Señor no estaban disigniendo la palabra de la hora el movimiento que tenía que ocurrir el más grande evento porque si él moría millones de millones de millones de millones seríamos salvos y si él no iba hasta allí hermano usted y yo estaríamos perdidos aleluya ve usted ahora fíjate ellos no estaban disigniendo el movimiento del Señor ellos estaban siendo reprendidos por el Señor los mismos apóstoles siendo reprendidos por el Señor no estaban disigniendo la palabra de la hora pero cuando fueron reprendidos ellos aceptaron la disciplina ellos aceptaron la corrección porque ellos amaban a Dios y si usted ama a Dios usted aceptará la corrección usted aceptará la disciplina el profeta dice pentecostales allí fue donde ustedes fallaron amén creían que porque podían hablar en lengua creían que porque podían saltar en el Espíritu y podían hacer toda clase de movimiento hermano y vivir en el Espíritu porque ellos vivieron en el Espíritu ellos hermanos trajeron la revolución la boca lengua manifestaciones toda clase de cosas del Espíritu pero cuando vino la sujeción para ellos yo Jesús envié mi ángel y cuando el ángel apareció en la tierra y comenzaron a hablar lengua allí mientras él estaba predicando el profeta dice muchas veces llegaron a hacer una espina en mi cuerpo amén ellos allí hermano cuando el profeta estaba predicando levantaban la voz más fuerte y atraían la atención de la gente sacaban la atención de la palabra hermano y comenzaban a interrumpir y el profeta de Dios los mandó a un cuartito ellos no aceptaron la corrección tiene espíritu de profecía vaya a ese cuartito tiene espíritu de interpretación vaya a ese cuartito y oren allí y luego traigan lo que Dios les dijo pásenselo al pastor y si el pastor no lo lee déjelo amén si el pastor lo lee gloria a Dios porque no todo lo que usted se sueña tiene que leerlo el pastor amén ve espíritu de profeta sujétense al profeta y ahí vino la autoridad el chery y ahí estaban los pentecostales poderosos grandes ellos mismos le abrieron la puerta al chery para que predicara al comendante y jefe de los ejércitos celestiales el espíritu santo de Dios amén montado en un hombre llamado William Branham ellos le abrieron las puertas y él comenzó a arrepender usted de hombre de negocio Dios lo ha llamado a usted para hacer estas grandes campañas 30 mil y tantas personas metidas en un auditorio Dios los mandó a ustedes para esto porque usted hace una bendición para esto pero cuando ustedes comienzan a meterse en la exhortación de la palabra allí ustedes no deben entrar y los comenzó a arrepender y comenzaron a dejar atrás al profeta de Dios porque no le gustó la reprensión porque no amaron la disciplina y el profeta dice pentecostal allí fue donde ustedes fallaron creían que porque tenían el espíritu santo de Dios ustedes podían rechazar la disciplina cuántos dicen Dios me guía el espíritu santo está conmigo los pasos de Cristo son donados por Dios ellos pensaron que porque tenían el espíritu podían rechazar la disciplina pero los santos llamados para esta santa convocación los redimidos de Dios ellos aceptan la disciplina y si el espíritu que ellos tienen es contristado ellos le dan gracia a Dios porque ellos saben que un espíritu contristado Dios jamás lo desecha ve bendito sea el Señor entonces ellos amaron la corrección no importa que los contristara amaban la corrección amaban la palabra y ellos dijeron Señor tu palabra es verdad sabe Señor que los fariseos se escandalizaron cuando tú dijiste esta palabra y él le dijo toda planta que no plantó mi padre será desarraigada queréis iros vosotros pastor no tiene amor hecho a la gente pero a quien iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna ve ellos dijeron Señor tu palabra es verdad amén Señor no importa si vivo o muero yo amo la disciplina creyente nunca permita un espíritu de rebeldía sobre ustedes nunca se ponga el reverde con el tutor porque el tutor ha sido puesto con un propósito diga Señor yo quiero ser disciplinado diga Señor yo quiero ser disciplinado diga Señor yo quiero ser corregido Señor no quiero ir al infierno corrígeme Señor si estoy mal enderezame Señor dale batir de mano a Dios oh aleluya diga Señor no me dejes nunca sin disciplina porque el día que me dejes sin disciplinarme ese día estoy acabado oh aleluya ve entonces quiero ahora hermano que sepan que al rechazar la disciplina primero tú tienes que hacer algo para rechazar la palabra amén tú tienes que rechazar esa palabra para luego caer en pecado pero primero tú rechazas la palabra porque tú no puedes pecar a menos que tú rechaces la palabra de Dios ninguno que llamándose cristiano nacido no peca amén pero para poder pecar primero tiene que abandonar la palabra de Dios ahora esta no es mi palabra es la palabra de Dios en el mensaje hay una sola manera provista por Dios 31 junio 1963 adelante cuando ustedes rechazan su palabra dice ya quedan del otro lado no es que Dios los rechazó a ustedes son ustedes los que han rechazado a Dios ahí es donde está la cosa ven ven ustedes tienen que tomar el pan de vida porque la escritura dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pero ustedes cuando rechazan la palabra escúcheme quedan del otro lado entonces cuando ustedes rechazan la palabra ustedes quedan fuera de la presencia de Dios alejados de la ciudadanía de Dios quedan ajenos al pacto de Dios ajeno a las promesas de Dios porque la palabra no fue escrita por hombres la palabra fue escrita por el Espíritu Santo inspirando a hombres pero fue el Espíritu Santo la que lo escribió dicen amén ahora al rechazar usted la palabra usted queda fuera de Dios escuchate entonces vas como Caín a la tierra de Nob no fue sacado de la presencia de Dios o sea Caín fue sacado de la presencia de Dios entonces tenía que ir a la tierra de Nob entonces en la tierra de Nob tú puedes entrar a otra iglesia en la tierra de Nob tú vas al trabajo en la tierra de Nob tú puedes poner la música y cantar corito pero en la tierra de Nob estás muerto porque caminar fuera de la palabra de Dios es estar lejos de la presencia de Dios y cuando estás lejos de la presencia de Dios entonces entras en pecado pero primero tienes que descreer la palabra de Dios para poder caer en pecado porque mientras te mantengas en la palabra de Dios el ángel de Dios te va a cuidar el ángel de Dios te va a proteger amén fíjate mucha gente pelea por irse al infierno aman el infierno amén ¿sabes por qué? satán los unge con incredulidad incredulidad entra en sus vidas ellos no saben que es una invasión de demonios que están viniendo contra él una invasión de demonios que viene contra ti la etapa del infierno fue abierta y demonios de todas partes han salido amén están en la escolástica están en los congresos están en las ciudades están en el almacenero están en todas partes del mundo invasión de demonios amén voces el enemigo hermano allí espíritu del diablo fíjate ahora mucha gente entonces hermano ama al infierno y está peleando por irse al infierno porque Satanás los unge con incredulidad demonios por doquín y la única defensa que ellos tienen es la palabra de Dios pero si se han ido de la presencia de Dios si salieron fuera de esa palabra hermano están fuera de la unción entonces viene el diablo y te apaña porque está fuera de la presencia de Dios el diablo te apaña importuno los besos del que te aborrece no estás mal tú estás bien el pastor es el que está mal ¿viste lo que pasó? ¿te diste cuenta? dale gracias a Dios que te sacó de allí y te apaña el diablo y te atrapa y tú metido en esa iglesia o en cualquier otra alabando a Dios bendiciendo a Dios amén cuando hermano queda fuera de la palabra de Dios cuando piensas que los hermanos lo tiramos contigo está fuera de la palabra de Dios ahí ya te agarró el diablo cuando comienza a tirar las manos en el trabajo cuando comienza a hacer un negocio ilícito satanás ya te agarró y tenemos a mucha gente hoy que ha salido de la presencia de Dios amén y ellos vienen aquí fuera de la presencia de Dios y entran a la iglesia y quieren que el pastor le hable solo de promesas háblame promesa pastor que tanta ley tanta reprensión tienen promesa y viviendo como diablo vienen aquí y quiere que solo le den palmaditas suaves cuando lo que necesitan son tremendas nalgadas del evangelio original para sacarle toda esa maña maña amén para mujeres mañosas allá en Perú significa adúltera pero maña aquí amén significa persona que tiene mala costumbre por ejemplo el niño que no quiere comerse la zanahoria ni la cebollita es un mañoso allá mañoso que sería un adúltero pero aquí no mañoso es una persona que viene a juguetear aquí me sacó un fideo el pastor no me gusta con fideo quería con arroz y lo hacen para el lado y tiran quieren comer al gusto de ellos mañosos amén fíjate donde están aquellos mañosos fíjate salieron de la presencia de Dios y están en la tierra de Nod exactamente como Caín porque ya no tienen una dirección no tienen algo que los corrija porque se salieron de la presencia de Dios están acabados ellos han desconocido a propósito el día de su visitación viven en la rebelión de Coré y en el lucro de Balaam amén rebelión de Coré de Datán lucro dinero amén de Balaam amén viven ahí metido en eso y cuando tú encuentras al descarriado afuera y le dices hola mi hermanito ¿cómo estás? porque tú quieres hacerte el bueno para poder hablarle algo estoy súper bien si una vez que estoy feliz es ahora hermano si el pastor genuino la palabra está bajando poderosamente y encuentro las dos veces después está en otra iglesia y hermano y hermano estoy mejor ahora claro exactamente bien hermano bien hermano Dios bajando revelaciones mi esposa ahora hermano antes ni oraba mi esposa ahora consagrada nosotros estamos súper bien mi hermano feliz hermano usted no sepa hermano del día que salimos de allí salimos tremendamente bendecidos oye hermano ahora si que estamos felices ahora si que el evangelio es bueno y dice no hermano estamos bien somos felices estamos libres pero no saben que están en la odisea ricos ciegos miserables sin colir los ojos para poder ver viven en la tierra de no como caín no pueden ver la totalidad de la palabra te aconsejo arrepiente vuélvete al consejo de Dios y entre en la presencia de Dios unge tus ojos con colirio para que veas escucha el llamado a la santa convocación ven a vivir en la cima de la montaña métete en esa plataforma de amor fraternal caridad está viniendo sobre ti hoy tenemos muchos que han salido de la presencia de Dios y quieren promesas amén palabritas lindas amén cositas que lo hagan sentir en la nube ve usted descarriados salido de la presencia de Dios quieren que la comida se les sea dada de la manera que ellos quieren ve usted esas personas hermanos se han alejado de la ciudadanía de Dios mi consejo es para ellos vengan y entren en esta santa convocación en esta santa convocación tenemos batallas en esta santa convocación tenemos lucha aquí tenemos horno pero en esta santa convocación está el espíritu de vida cuando los vamos de la iglesia nos vamos con el deseo de regresar porque queremos más de Dios cuantos quieren más de Dios póngase de pie en esta hora puede cantar conmigo yo quiero más y más de Cristo mientras usted le da un aplauso a Dios cuando lleguen los músicos se prepara para decir yo quiero más yo quiero más yo quiero más yo quiero más de Cristo préstenle un micrófono a la hermana aleluya 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 mientras las señoritas vienen ojalá